Música ¡Felicidades Marco! Ahí están los dos Se muestra agradecido y sorprendida ya con el liderando Y así ha sido el vencedor Ias Becerra y Rivarchul Sonriente Entrada en meta Demar Clau está en fuerte el aplauso Podemos juntar aquí a Marco Marco Sip Se llama Y a la puerta de la torre Dile a Chalo Nero A Y Marco de Gasper ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video!